Los grandes constructores de Egipto. Se trata quizás de la pregunta más repetida de todas. ¿Qué nos ocurre después de la muerte? La respuesta propuesta por los antiguos egipcios unificaría su sociedad durante tres mil años y motivaría la construcción de algunos de los edificios más grandes del mundo. Los egipcios no consideraban la muerte como un fin inexorable, más bien era considerada como el principio de una ennoblecedora transformación en la que el cuerpo y el alma eran reconfigurados para la vida eterna. Los egipcios creían que estamos vivos gracias a una fuerza vital que está dentro de todos nosotros y que nos abandona cuando morimos y esa fuerza es el K. Cuando una madre o un padre tienen un hijo o una hija dicen mi K se repite a sí mismo. Cuando vas a la necrópolis a ser enterrado, el texto antiguo dice los K de mis antepasados me aceptan. Una vez el cuerpo del difunto se colocaba en su tumba, era el K el que seguía viviendo. Abandonaba la cámara mortuoria al amanecer y regresaba al anochecer. Construir un lugar de descanso eterno para el K constituía una pasión absorbente para los faraones egipcios, más importante incluso que la construcción de un palacio real. Solo los templos de los dioses podían igualar esta asombrosa grandeza. Este glorioso legado surgió a partir de unos principios modestos. Ladrillos hechos de barro sacado con palas de las orillas del Nilo. La tierra húmeda era prensada dentro de simples moldes de madera y luego se la dejaba cocer bajo el ardiente sol egipcio. Aunque construidas con este humilde material, las primeras tumbas egipcias insinuaban ya las maravillas que estaban por venir. Conocidas como mastaba, la palabra árabe para banco, estas tumbas aparecieron por primera vez alrededor del año 3000 a.C. Finalmente, los constructores de mastaba rellenaron los huecos de las paredes dejando solo un nicho en el lado este. Allí, los parientes o sacerdotes funerarios podían traer ofrendas para el Ka del difunto. El emplazamiento del nicho en el lado este no es casual. Para los antiguos egipcios, el renacimiento del Ka era un ciclo eterno, como el del sol. Cada noche el gran disco moría al ponerse por el oeste, pero cada amanecer volvía a la vida por el este. De igual forma, el Ka renacía cada mañana y hallaba ofrendas para su sustento en el lado este de la mastaba. La idea básica de una tumba egipcia es una especie de superestructura encima del suelo que es accesible a los vivos, donde estos pueden venir y depositar ofrendas, y una cámara mortuoria debajo del suelo que es permanentemente inaccesible a todos excepto al espíritu del difunto. Esta mastaba egipcia fue reconstruida en el interior del Museo Phil de Chicago, Illinois. Aunque hecha de piedra, contiene todos los elementos de sus predecesoras hechas de adobe. Fue originalmente la tumba de un príncipe llamado Unisank, el hijo de un faraón de la quinta dinastía. Las salas y patios situados en la superficie eran accesibles a los vivos. Allí se depositaban ofrendas para el Ka del difunto príncipe. Permanentemente sellado dentro de una cámara mortuoria subterránea, había un sarcófago. En su interior, el cuerpo momificado de Unisank. El núcleo central de la tumba se halla en la superficie, en el Templo de las Ofrendas. Aquí, el mundo de los vivos y el reino de los muertos se tocan. Esta unión sagrada se conoce como la falsa puerta. En una cámara interior de la tumba, había una falsa puerta hecha de roca, pero la puerta no se abría. Se trataba de una falsa puerta, pero era allí donde se hacían las ofrendas, ofrendas de comida, a veces llamadas Ka-U para el Ka del difunto. Era aquí donde se comunicaban con el difunto mediante cantos, incienso y ofrendas. Muy a menudo se ponía una estatua o imagen del difunto en esta puerta, en posición como de salir fuera, para representar que esa imagen contiene ahora el espíritu de la persona, que se está dirigiendo desde el mundo de los muertos hasta este mundo, para recibir las ofrendas que la familia o cualquier otra persona le haya traído. Durante el reinado de las primeras familias gobernantes o dinastías, para la mayoría de los enterramientos se utilizaban las mastabas de adobe. Sin embargo, tenían un punto débil, su temporalidad. Los ladrillos eran vulnerables a los elementos y a los campesinos locales que codiciaban el rico barro del Nilo para usarlo como fertilizante. Muchas de estas antiguas construcciones, o bien se derrumbaron o bien se reutilizaron para la agricultura. Si los reyes de Egipto construían para la eternidad, necesitaban un material que pudiese resistir el paso del tiempo. Alrededor del año 2650 a.C., durante el reinado de un faraón de la Tercera Dinastía llamado Yoser, la arquitectura en piedra hizo su primera y dramática aparición. Este extenso complejo funerario de 150 kilómetros cuadrados emerge del desierto en un lugar llamado Saqqara. Estaba rodeado por un muro de más de un kilómetro y medio de longitud. De su interior emerge audazmente una pirámide escalonada de unos 60 metros de altura, el primer edificio monumental de piedra de la historia del mundo. Es mucho, mucho más grande que cualquier monumento existente antes, no hay duda sobre ello. Tres o cuatro veces más grande. Se trata de un enorme aumento del tamaño y estaba hecha totalmente de piedra. Más de cinco kilómetros y medio de vestíbulos, salas de armas y de almacenaje fueron excavados por debajo del complejo. El laberinto subterráneo contenía el asombroso número de más de 400 salas. El monumento fue obra del ministro de Yoser, un alto sacerdote llamado Imutes. Su fama se extendió a lo largo de los siglos. Los griegos lo consideraban incluso un dios. Entre las muchas innovaciones de Imutes está la construcción en piedra de un recinto conocido como la cabina divina. Originariamente, esta estructura se construía con estacas y esteras de juncos replegables, y Imutes transformó estos materiales simples en un diseño arquitectónico perdurable. Esta cornisa es llamada gola, y la moldura toro. Serían típicos en las fachadas de los templos egipcios a lo largo del resto de la historia de Egipto. Esta es una de las primeras cornisas auténticas, que sale primero hacia afuera y luego se mete hacia adentro. Es una forma ingeniosa de rematar una construcción. De hecho, esto inspiró la cornisa que ha perdurado hasta la arquitectura actual. En Saqqara se encuentran otros elementos únicos. En una de las galerías subterráneas Yoser está representado durante un ritual conocido como Hebset, en que el rey corre alrededor de un patio para revitalizar simbólicamente su poder real. Cerca de la pirámide escalonada se trazó un gran patio Hebset. Sin embargo, es improbable que Yoser corriese alguna vez aquí, al menos durante su vida. Este gigantesco complejo fue construido para que Yoser lo usase tras su muerte. Muchas de las edificaciones del complejo de Yoser, quizá todas ellas, eran ficticias. Son como un decorado del oeste o un decorado de Hollywood, en los que hay esos edificios con fachadas bellamente grabadas, pero en cuyo interior solo hay escombros. Era como unos grandes efectos especiales, unos sagrados efectos especiales. El efecto que tratan de alcanzar es proveer a Yoser con todo lo necesario en la otra vida. Esta estatua era parte del decorado. Estaba situada en una sala sellada cerca de la cara norte de la pirámide. El K de Yoser emergería a través de ella desde el más allá, quizás para correr el Hebset y asegurar su reinado eterno. Aunque este atrevido monumento de Imutes constituyó un gran logro, algunos detalles nos recuerdan que la construcción en piedra era todavía un nuevo arte. Los bloques son pequeños, apenas de la medida de adobes, lo que sugiere que Imutes no estaba aún preparado para arreglárselas con fragmentos gigantes de piedra caliza. Hay otro indicio de la inseguridad de Imutes. Casi todas las columnas están acopladas, es decir, unidas a las paredes. O sea que no estaba seguro todavía de la capacidad de la piedra para soportar el gran peso de los techos. Por ello unió las columnas a las paredes. Otros reyes de la tercera dinastía copiarían la pirámide escalonada de Yoser, pero esas estructuras se derrumbarían víctimas de un defecto fatal en el diseño. Las pirámides escalonadas están hechas a base de capas, grandes capas de piedra, como las pieles de una cebolla, que se apoyan sobre un núcleo central. Las piedras están colocadas en hiladas o capas, en declive. Aparentemente, los egipcios creían que esto incrementaba la estabilidad de la estructura, de hecho, la disminuía. La física peculiar de estas gradas en declive generó una enorme presión interna, empujando hacia abajo y hacia afuera. Bajo tal presión, los bloques inferiores se separaron del núcleo y la pirámide escalonada se hundió. Se necesitaría una nueva generación de constructores para perfeccionar finalmente el arte de la construcción de monumentos de piedra. Del Nilo, sustento del antiguo Egipto, alimento para su cuerpo y su alma. La subida anual de las aguas del Nilo enriquecía los campos con una capa de tierra fértil traída desde el corazón de África. El valle del Nilo era una franja estrecha de paraíso en medio de un desierto yérmico. Aquí, el generoso suelo ofrecía toda suerte de productos para alimentar a la mayor civilización del mundo antiguo. Más allá del Nilo, hacia el oeste, se encuentran las tumbas de los reyes egipcios. Durante los siglos en que Menfis fue la capital de Egipto, desde el año 3000 aproximadamente hasta el 2100 a.C., una extensa necrópolis de aproximadamente 129 kilómetros de longitud creció a lo largo de la orilla oeste del Nilo. Los reyes de Egipto construyeron unas 90 pirámides. Hoy, la mayoría dinastía no son más que ruinas. Snofru, el primer faraón de la cuarta dinastía, inició su reinado alrededor del año 2575 a.C. Él preparó el terreno para el paso de la pirámide escalonada a la pirámide perfecta de caras lisas. No fue un camino fácil. Esto fue una vez una pirámide. Se encuentra en un lugar llamado Meidum, en la orilla oeste del Nilo. Snofru construyó originariamente una pirámide de siete escalones que luego amplió a ocho. Al final de su reinado, rellenó los escalones para formar una pirámide perfecta. Su peculiar apariencia actual puede deberse a un grave defecto en su estructura o simplemente a los estragos del tiempo. Esta es la primera de las pirámides de Snofru. Luego va un poco más al norte a un lugar llamado Dashur y construye la llamada pirámide romboidal. Y la pirámide romboidal es muy interesante porque cuando observa su perfil está torcido. Sube en un determinado ángulo de inclinación y entonces, a medio camino más o menos, la pared se hace menos inclinada. Nadie había construido hasta el momento una pirámide perfecta. Los arquitectos de Snofru estaban aprendiendo literalmente sobre la marcha. Cuando se formaron grandes grietas y desplazamientos en la pirámide, redujeron en gran medida su ángulo ascendente, de 54 a 43 grados. La estructura se sostuvo. Con la construcción de la pirámide romboidal, Snofru hizo un simple pero crucial descubrimiento. Colocando los bloques en posición horizontal, en lugar de inclinados, las hiladas o capas proporcionaban una estructura tan sólida como la roca. La primera hilada horizontal, cuando dejaron de poner piedras así, se dice que estaba en la parte superior de la pirámide romboidal. Ciertamente, la pirámide norte tiene solo hiladas horizontales. Mientras se finalizaba la pirámide romboidal, Snofru empezó una nueva tumba en Dashur. Se la conoce como la pirámide norte, por su localización, o como la pirámide roja, por el característico color de sus bloques de piedra caliza. Esta vez, Snofru construyó con una inclinación de 43 grados. Esta vez, Snofru erigió una pirámide perfecta. La primera. A Snofru y sus arquitectos puede atribuírseles también la invención de la bóveda en saledizo, una forma inteligente de compensar la debilidad propia de la piedra caliza, tendiendo arcadas en los grandes espacios. A una determinada altura, colocan las hiladas de piedra de las paredes de la sala más cerca unas de otras, hacia adentro, y luego colocan la hilada superior de piedras un poco más hacia adentro, y la siguiente más aún, hasta que finalmente se juntan las paredes en la parte superior. La larga y gloriosa tradición egipcia de construir con colosales bloques de piedra empezó con Snofru. Sus obreros desarrollaron técnicas para extraer y transportar enormes bloques de piedra de varias toneladas de peso. Había distintas técnicas de extracción dependiendo del tipo de piedra, tanto si se trataba de una piedra dura, como diorita o granito, o de una piedra blanda, como piedra caliza. En cualquier caso, se requería mucho trabajo. Para la piedra blanda, podían usar sierras y cinceles hechos de cobre. En un periodo posterior utilizarían herramientas de bronce. Primero, se marcaban las dimensiones del bloque en la piedra. Luego, se excavaban entre los bloques estrechos espacios conocidos como zanjas de separación. Los trabajadores de las canteras tallaban la piedra bajo el bloque lo más profundo que podían. Entonces extraían la piedra fuera utilizando pesadas palancas de madera. En ciertos lugares, los egipcios fueron forzados a cavar bajo la superficie para llegar a filones de roca sólida adecuada para la construcción. Estos lugares eran llamados canteras cubiertas. Los albañiles tenían primero que excavar una galería baja hasta el fondo. Después, desde trincheras verticales, podían extraer los bloques de piedra cortándola horizontalmente. La piedra caliza utilizada como piedra de revestimiento en la mayoría de las pirámides procedía de un lugar llamado Tura, cerca del actual El Cairo. Tura era una cantera cubierta y, debido a la dificultad para extraer piedra de ella, la piedra caliza de Tura estaba entre los materiales más caros. Algunos constructores trataron de obtenerla más barata. Tenías dos opciones. Una, podías ir a Tura y extraer la piedra. O dos, podías ir a una pirámide y coger las piedras convenientemente talladas, que ya habían sido usadas. El lugar de donde empezarías a sacar las piedras sería, naturalmente, de las esquinas. El trabajo más tortuoso de todos era tallar los bloques de granito utilizado para las estatuas, las vigas de los techos y los obeliscos. La dureza del granito hacía completamente inútiles las herramientas de metal. Los obreros utilizaban esferas hechas de piedra resistente como dolerita para ir picando el granito, pedacito a pedacito, día tras día. Debía ser terrible, con el polvo, el calor asfixiante. Supongo que acababa uno por perder el oído, debido al incesante golpeteo de las esferas de piedra. No creo que quien hiciese este tipo de trabajo viviese mucho tiempo. La esperanza de vida en el antiguo Egipto era de 40 años. Y esta gente debía morirse mucho antes. Las canteras de granito de Egipto se situaban en el sur, en Asuán. Muchos de los bloques de granito tenían que ser transportados unos 965 kilómetros al norte, hasta la necrópolis de Memphis. La principal forma de mover bloques pesados, de mil toneladas, 700 toneladas, 110 toneladas, desde la cantera hasta el lugar de construcción, era en barca, probablemente con barcazas de transporte. Y la principal forma de transportar bloques pesados por el suelo, era probablemente arrastrándolos en trineos sobre una superficie resbaladiza. La heroína desconocida de la construcción de monumentos en Egipto era la cuerda. Ningún bloque o escultura podrían haber sido transportados sin ella. La cuerda es un elemento de gran interés para el arqueólogo Donald Ryan. Ávido escalador de rocas, Ryan utiliza modernas cuerdas de nylon siempre que desea escalar un risco empinado. Asimismo, ha estudiado las cuerdas antiguas y ha fabricado cuerdas a partir de simples tallos de papiro, tal y como hacían los antiguos egipcios. Para tratar de reproducir la forma de fabricar cuerdas de papiro, me he tenido que basar en escenas halladas en tumbas que muestran a los antiguos egipcios fabricando cuerdas. En la escena de una tumba en particular aparecen no solo los hombres en los pantanos fabricando la cuerda, sino también sus herramientas, incluido un mazo para machacar los tallos. Así que, cuando fabricaba cuerda a partir de papiro, machacaba los tallos y con eso se consigue separar las fibras y dejarlas preparadas para ser trenzadas. Son estas correosas fibras las que hacen del papiro un material ideal para las cuerdas. El relieve de una antigua tumba muestra cómo podían convertirse las fibras machacadas en una única cuerda. Las fibras se juntan y luego se trenzan formando hebras. Lo que da a la cuerda su resistencia es cuando esas hebras son combinadas entrelazándolas en direcciones opuestas. Así se forma la cuerda. Y luego, una o dos cuerdas pueden ser combinadas para formar una cuerda más grande que la cuerda que sea aún más fuerte. La colosal estatua que aparece en la pintura de esta tumba medía más de dos pisos de altura y pesaba unas 60 toneladas, el tipo de peso que ponía a prueba las cuerdas hechas a mano. La pintura revela otros pequeños trucos del transporte. Estos obreros llevan lo que se llama una traviesa, una madera que será hundida en el suelo para proporcionar una superficie dura para que el trineo pueda deslizarse. Agua o aceite, quizás incluso leche, eran derramadas en las traviesas para lubricar el camino del trineo. Arriba, un hombre conocido como el artista de la tumba hace ofrendas de incienso para santificar la tarea. El capataz está en la rodilla de la estatua, dando palmada rítmicamente para coordinar los esfuerzos de los obreros. Fueron las habilidades combinadas de los escribas, los arquitectos, los albañiles, los constructores de barcos, los fabricantes de cuerdas e incontables artesanos, unificados bajo la dirección del faraón, las que hicieron posibles las pirámides. Durante el reinado de Snofru se produce el desarrollo desde la pirámide escalonada a la pirámide perfecta. Desgraciadamente este es un periodo en que no existen documentos escritos, o sea que no tenemos ni idea de por qué hizo eso. Snofru sigue siendo un intrigante misterio. Por decreto suyo, los egipcios construyeron tres gigantescas pirámides que contienen más de 30 millones de metros cúbicos de piedra. Al mismo tiempo, Snofru promovió una floreciente experimentación que condujo a la primera bóveda en Saledizo, a la primera construcción en horizontal y a la primera pirámide perfecta. No puede considerarse sólo el legado de un dictador. El periodo histórico conocido como el Imperio Antiguo había comenzado. El hijo de Snofru, Keope, construiría partiendo de las lecciones aprendidas por su padre y llevaría la pirámide a increíbles nuevas alturas en una meseta rocosa por encima del Nilo, un lugar llamado Giza. Nueva York tiene el mayor número, al menos media docena. Chicago tiene tres, Milwaukee tiene una de las primeras elevadísimas construcciones que, por un corto pero memorable periodo de tiempo, ostentaron el título de edificio más alto del mundo. Sin embargo, según la mayoría de los documentos históricos, sólo un edificio dominó el horizonte del mundo, la tumba del faraón Keope en Giza. Con sus 146 metros de altura, la pirámide de Keope fue el edificio más alto del planeta durante más de 4.000 años. La inmensa tumba de piedra de Keope es la situada más al norte de las tres grandes pirámides erigidas en la meseta de Giza, cruzando el Nilo desde la moderna ciudad de El Cairo. Construirla fue como mover una montaña. Los obreros tallaron más de dos millones de bloques del lecho de roca de la meseta de Giza, transportándolos luego más de 274 metros hasta el lugar de construcción. Allí montaron las piedras hacia el cielo formando la pirámide. La tumba de Keope es un 40% más alta que la pirámide norte de Esnofru. Sus lados tienen un ángulo de 52 grados, considerablemente más empinados que en la pirámide de Esnofru. En el lado este de la pirámide, Keope construyó el primer templo funerario a gran escala. Servía al mismo propósito que el templo de ofrendas en el lado este de la Mastaba, pero a escala más imponente. Una vía cubierta con piedra lo conectaba al llamado Templo del Valle, entrada al complejo de la pirámide. Quizás el mayor logro de Keope es la asombrosa precisión de su pirámide. La totalidad de la base de 52,6 kilómetros cuadrados está nivelada con un margen de unos 2,22 centímetros. La longitud de sus cuatro lados varía menos de 5 centímetros. Y cada lado está alineado con uno de los cuatro puntos cardinales. Y de hecho, esos lados no sólo están encarados al norte, sur, este y oeste, sino que lo están con enorme precisión. No fueron descuidados con este tema. La exactitud del alineamiento es elevada y deliberada. Nadie sabe cómo los arquitectos de Keope consiguieron tal precisión. Sólo nos queda maravillarnos y especular basando nuestras deducciones en períodos posteriores de la historia egipcia. Probablemente, para la alineación con los puntos cardinales, los constructores se guiaron por las estrellas. Entre las escenas grabadas en los templos del Imperio Nuevo, más de mil años después de Keope, estaba la ceremonia conocida como la extensión de la cuerda. El faraón y una diosa son representados marcando los límites del templo con estacas y una cuerda. Y también sabemos, a partir del texto que acompaña a estas representaciones, que las estrellas eran utilizadas para eso. De hecho, se recurría a la osa mayor, la estrella que conocemos como la osa mayor para este proceso. Lo que no sabemos es cómo era el proceso en detalle. Según una teoría, los egipcios indicaban con toda precisión el norte a través de un proceso simple que empezaba con la construcción de una pared nivelada y circular. Mientras estaban en el interior del círculo y mirando al norte, los observadores seguían la trayectoria de una simple estrella marcando en la pared su salida y su puesta. Dibujando una línea a medio camino entre estos dos puntos se encuentra el norte. Una pirámide construida en este eje estará alineada con los puntos cardinales. Seguir la trayectoria de las estrellas y trazar los planos de una pirámide eran probablemente tareas de los escribas o sacerdotes, no de los reyes. Si el faraón participaba era seguramente en un acto puramente ceremonial, después de que la auténtica supervisión hubiese sido realizada. Este tipo de rituales todavía tienen lugar en la sociedad moderna. No se hace exactamente de la misma forma. Es decir, no haces ir al alcalde con una mujer vestida de diosa egipcia y un par de estacas y un trozo de cuerda, sino que haces ir a un puñado de dignatarios con picos para hacer un agujero en el suelo, que ya ha sido supervisado y planeado. Para medir la distancia, las pinturas de las tumbas indican que los egipcios utilizaban tan solo una larga cuerda con nudos a intervalos regulares. Si la pirámide de Keope, con sus dimensiones casi perfectas, fue trazada realmente mediante esta simple herramienta, constituye seguramente uno de los usos más virtuosos de la cuerda en toda la historia de la humanidad. Las innovaciones de Keope fueron más allá de la extrema exactitud y el tamaño colosal. Tres cámaras separadas se encuentran en el interior de este monumental conjunto de bloques. En el nivel más alto se encuentra la Cámara del Rey, la tumba de Keope. Se trata del único faraón que eligió ser enterrado dentro de la pirámide en lugar de bajo ella. Nadie sabe por qué. La cámara está construida con bloques perfectamente ensamblados de granito rojo pulido. La esquina rota del sarcófago de Keope es obra casi con seguridad de ladrones que saquearon la tumba en tiempos antiguos. Por encima, cinco metros y medio de bloques de granito alcanzan a lo ancho de la sala, la mayor distancia jamás abarcada por los constructores egipcios. Oculta por encima del techo se halla una ingeniosa estructura para aligerar el peso. Construyeron una serie de cámaras una encima de otra, con las mismas dimensiones que el suelo de la Cámara del Rey, separadas por una única hilada de granito o piedra caliza. Luego colocaron vigas de piedra caliza de forma que el peso de la pirámide presionase hacia abajo de esta forma. Así que toda esta estructura en forma de acordeón era una forma de resolver los problemas de la mayor pirámide del mundo, cargando el peso sobre la Cámara Funeraria, y le salió bien. Pero hay algunas grietas en las vigas del techo de la Cámara del Rey, o sea que hubo algunos problemas. El camino de entrada, originariamente oculto bajo bloques de piedra caliza, estaba sostenido por dos pares de enormes vigas. La enorme magnitud de la gran pirámide ha llevado a interminables especulaciones sobre Keope. Uno de los primeros relatos procede del historiador Heródoto, que visitó Egipto en el siglo V a.C. Keope había muerto hacía ya unos dos mil años, pero su reputación de tirano subsistía. Cerró todos los templos y después obligó a sus súbditos a trabajar para él. A unos les fue asignado arrastrar piedras desde las canteras de los montes de Arabia hasta el Nilo. Trabajaban constantemente cien mil hombres. Solo en construir la pirámide se tardaron 20 años. Los investigadores modernos han redimido en cierto modo la reputación de Keope. Tenemos lo que creemos que eran esclavos, pero eran muy, muy pocos, y generalmente eran prisioneros de guerra. La idea de vastas legiones de esclavos encadenados y forzados a construir estos monumentos es en realidad falsa. Muchos egiptólogos creen ahora que un grupo de trabajadores cualificados, tales como albañiles, escribas y arquitectos, llevaban a cabo la construcción. Según esta teoría, el trabajo más pesado con la piedra era realizado durante los meses de la inundación del Nilo, cuando no se podía trabajar en las tierras de cultivo. Miles de trabajadores no cualificados acudían en tropea la guiza y trabajaban a cambio de pan y cerveza. Pero, ¿cuántos miles? ¿Y por cuántos años? Craig Smith es uno de los que han aventurado una respuesta. Smith es director de proyectos, un experto en supervisar proyectos de construcción a gran escala. Entre sus trabajos está la remodelación del Pentágono o la planificación del sistema de metros de Seúl, Corea. Smith viajó a guiza para tomar por sí mismo las medidas de la tumba de Keope. Trabajando con Mark Lenner y con otros expertos en construcción, Smith empezó a calcular lo que implicó la construcción de la Gran Pirámide. Algunos de los resultados fueron sorprendentes. Empezamos a estudiarla aplicando los instrumentos que un director moderno de proyectos utilizaría, lo que supone, en primer lugar, lo que llamamos un informe detallado de la organización del trabajo, con todas las distintas tareas que integran cualquier proyecto complejo. Luego entramos en más detalle e intentamos ver el tiempo que supuso realizar cada una de las actividades individuales. Y a partir de ahí, desarrollamos un calendario general y un plan de cómo las pirámides fueron realmente construidas. Según Smith, la fuerza de trabajo llegó en su apogeo a los 40.000 trabajadores aproximadamente al inicio del proceso, cuando los niveles inferiores eran construidos y la mayoría de los bloques colocados. Este número disminuyó a medida que había menos bloques por colocar. Una de las partes más difíciles de la construcción fue el subir los enormes bloques a la cada vez más elevada plataforma de piedra que un día sería la pirámide. Si constructores modernos emprendiesen este trabajo, utilizarían una grúa con la adecuada capacidad de carga, un brazo capaz de subir cargas pesadas y cuerdas de alambre. Keope consiguió realizar esta tarea con poco más que herramientas de la edad de piedra. Y con una rampa. Muchos investigadores creen que un plano inclinado de 10 grados o menos, construido con escombros y otros materiales de desecho, era el arma secreta de los egipcios para subir bloques desde el suelo hasta la pirámide. Sin embargo, existían otras fuerzas importantes. En primer lugar, estuvo muy claro para nosotros que no construyeron una rampa gigante hasta la punta de la pirámide porque un rápido cálculo demuestra que supone más volumen, más material y más trabajo de lo que supone construir la propia pirámide. Nosotros imaginamos un modelo en el que construyeron una rampa hasta un tercio de la altura de la pirámide. Eso era suficiente para colocar más de la mitad de los bloques en su lugar. Y a partir de ahí, con un número más pequeño de bloques, imaginamos que se construyeron rampas a partir de la propia pirámide que rodeaban la construcción, permitiéndoles proseguir hasta arriba y terminar. Una vez los bloques principales estuvieron en su lugar, los albañiles colocaron la cubierta exterior de piedra caliza de Tura. Trabajaron desde la punta hacia abajo, deshaciendo la rampa a medida que descendían. Los cálculos de Smith sugieren que este esfuerzo colosal pudo completarse en bastante menos tiempo del que previamente se sospechaba. Creemos, según nuestro modelo, que la construcción se completó en realidad en unos diez años. Cuando veo esto, me maravilla su habilidad para llevar a cabo tan tremendo proyecto. Realmente ha sido realizado con una precisión que desafiaría a los modernos constructores de hoy. La gran pirámide de Keope ha inspirado grandes elogios desde los tiempos antiguos y ha asegurado que el nombre de este faraón sea recordado, quizás para la eternidad. Es una ironía de la historia que la única estatua conocida de Keope sea esta pequeña figura de marfil que perteneció al tapón de un tarro de conservas. Keope murió en el año 2528 a.C. Con los faraones subsiguientes, las pirámides perderían en tamaño y calidad, un síntoma del debilitamiento del poder real. Egipto sufrió una caótica crisis que duraría más de cien años. La gran tumba de piedra de Keope marcó el apogeo de la construcción de pirámides en Egipto. Nunca más se alzarían tan alto estos monumentos reales. El declive fue gradual, imperceptible al principio. Se inició con el hijo de Keope, Kefren. Kefren, cuarto faraón de la cuarta dinastía, ascendió al trono de Egipto en el año 2520 a.C. Kefren construyó su tumba justo al lado de la gran pirámide. Cuando originariamente se construyó, era unos tres metros más baja que la de Keope. Sin embargo, al construirla sobre un lecho de piedra unos nueve metros más elevado, Kefren consiguió crear la ilusión de que su pirámide era la más alta. Hoy, la pirámide de Kefren, con el revestimiento de su punta todavía intacto, es tomada a menudo por la gran pirámide. La meseta de Giza albergó aún una tercera generación de tumbas reales. Pero el tamaño de la tumba construida aquí por el faraón Micerinos era menos de la mitad que el de sus vecinas. Y pocas de las pirámides subsiguientes alcanzarían siquiera esta modesta altura. Al final del imperio antiguo, especialmente en la quinta y la sexta dinastías, las pirámides se uniformizaron. La cámara funeraria ya no se ponía arriba, dentro del cuerpo de la pirámide. Estaba siempre abajo, cerca del nivel del suelo, y las pirámides eran más pequeñas. El complejo mortuorio situado en el lado este de las pirámides se convirtió en un rasgo distintivo de las tumbas reales. Una vez oculto el cuerpo del faraón en el interior de la pirámide, el templo mortuorio se convertía en la sede de los continuos rituales y ofrendas. Estas ceremonias asegurarían la vida eterna del faraón, pero sólo si eran realizadas eternamente. El faraón de la quinta dinastía, a Onos, no se arriesgó. Introdujo una nueva costumbre en la construcción egipcia con el fin de eliminar la incertidumbre de la eternidad. La grabación en todas las paredes de oraciones fúnebres conocidas como los textos de las pirámides. Había hechizos, encantamientos, himnos, lamentos y letanías rodeando el cuerpo del faraón como un velo protector. Permitían al K alcanzar la vida eterna y no precisaban de un sacerdote para producir su magia. Su simple presencia los hacía efectivos. Se cree que las inscripciones de dentro fueron copiadas de rollos de papiro, que en épocas anteriores se habían recitado en funerales y ritos religiosos. Pero sólo relativamente tarde deciden ponerlos en las paredes a fin de perpetuarlos. Las tumbas de los escribas, supervisores, líderes militares y otros miembros de la élite se llenaron también de imágenes y textos. Gran parte de la decoración recita las virtudes y logros de su propietario para mostrarlo como digno de entrar en el otro mundo. Las tumbas, así como las estatuas y todo aquello por lo que pagaba la persona que preparaba su vida en el más allá, tenían largas inscripciones que estaban indudablemente redactadas de acuerdo con el propietario de la tumba. Claramente esa persona quería tener algún control sobre lo que ese monumento contaba sobre él o ella. Esta era la última, y de hecho una de las cosas más importantes sobre sí mismos que iban a decir. Hoy día, los difuntos son aún conmemorados con inscripciones. Sin embargo, los mensajes de estas lápidas son mucho más breves que los del antiguo Egipto, y pocas personas deciden escribir su propio epitafio. La mayoría de las personas no están planeando morir, o sea que ni siquiera piensan en ello. Son los deseos de los que los amaron los que se ponen, y a veces se pone simplemente amado esposo y padre, amada esposa y madre, tan solo una indicación de quién ha muerto. A mucha gente le gusta representar las aficiones de sus seres queridos poniendo un símbolo en la lápida. Por ejemplo, una caña de pescar para un pescador u otro objeto como ese. Sin embargo, en algunas ocasiones los símbolos son preparados de antemano por el difunto. La señora que murió había hecho un bonito dibujo de una gran sombrilla y toda una familia bajo la sombrilla, todos los niños, y nosotros cogimos su dibujo y lo grabamos en la piedra. Y naturalmente, eso hizo muy felices a sus seres queridos, muy felices de que esto fuera posible. Quiero decir que era algo realmente personal. En el antiguo Egipto, los miembros de la familia eran la imagen más frecuente de las estelas mortuorias, las piedras grabadas colocadas en las tumbas. Aquí, los padres muertos miran atrás desde el más allá, mientras su hija les trae ofrendas para su sustento en el otro mundo. En los hogares, como en el propio Egipto, los rituales apropiados aseguraban el orden y la prosperidad. Sin embargo, hacia el año 2150 a.C., el ordenado universo de los egipcios se derrumbó. Los documentos escritos hablan de un cataclismo en el Nilo. La antaño poderosa corriente se convirtió inesperadamente en un río de tierra seca. Las cosechas se malograron y el hambre terminó con la vitalidad de Egipto. El imperio antiguo pereció bajo una sucesión de faraones débiles. Las guerras civiles estallaron cuando los gobernantes locales dividieron el valle del Nilo en feudo rivales. El desacuerdo social se refleja en algunas estelas funerarias del periodo. La tranquila contemplación de una vida eterna tras la muerte ha desaparecido. El propietario de esta tumba está bien armado, con los problemas terrenales de Egipto en su mente. Un príncipe guerrero del sur llamado Mentujotep reunificó el país en el año 2040 a.C., abriendo el periodo conocido como Imperio Medio. Mentujotep trasladó la capital de Egipto a su nativa Tebas y construyó su complejo funerario al otro lado del río, en Deir el Bajari. Incluso en ruinas, la tumba de Mentujotep aparece como una clara ruptura con la tradición de las pirámides. Su elegante estructura en terrazas probablemente deriva de un estilo de construcción funeraria desarrollado por los gobernantes locales de Tebas. Estas tumbas tebanas poseían un gran patio que descendía hacia el oeste, donde una hilera de columnas y una cripta funeraria estaban talladas en la roca. Mentujotep también excavó su cámara funeraria en la roca, pero el resto de su tumba era una estructura externa. Incluía la primera sala hipóstila de piedra a gran escala de Egipto. Hipóstilo procede de una palabra griega que significa bajo pilares. Esta sala poseía 80. Mentujotep había introducido nuevos elementos en el repertorio de construcciones egipcias. Después no hubo más novedades. Tras Mentujotep, el resto de los faraones del Imperio Medio volvieron a la construcción de estructuras piramidales. Aunque no fuese a la escala de sus antecesores, eran ciertamente distintas de las estructuras que Mentujotep utilizó. Con un revestimiento de fina piedra caliza de Tura, una pirámide del Imperio Medio recordaba el aspecto de sus predecesoras. Sin embargo, no poseía su solidez. Su núcleo central no era más que un montón de adobes. Aunque el barro es más barato y fácil de manejar que la piedra, es una mala apuesta para que perdure toda la eternidad. Un claro ejemplo de ello es la llamada pirámide negra de Amenemes III, en Dashur. Cuando su revestimiento de piedra caliza fue robado, la pirámide quedó indefensa. La gente iba a la pirámide negra y extraía una pequeña sección. Volvía con ella y la esparcía por sus campos. A lo largo de miles de años, la pirámide ha ido deshaciéndose y desgastándose. Esta masa, informe de ladrillos negros de barro, fue, una vez, una reluciente pirámide blanca, igual que todas las demás. Al final, los faraones del Imperio Medio dejaron pocos monumentos importantes. Quizás el uso del adobe era sólo un síntoma de problemas más profundos, unos recursos mermados y una incapacidad para dirigir a sus súbditos. Una tribu conocida como los Ixos percibió la debilidad de Egipto y penetró por el este. Los nubios penetraron desde el sur. Hacia el año 1640 a.C., Egipto estaba bajo el dominio de invasores extranjeros. La que antaño había sido la mayor nación sobre la Tierra, hacia el año 1650 a.C., se había convertido en propiedad de extranjeros. Los Ixos dominaban el norte, los nubios el sur. Los siguientes cien años fueron una época de debilidad y sumisión, conocida como el segundo período intermedio. Fue un osado gobernante tebano llamado Amosis el que finalmente expulsó a los gobernantes extranjeros de Egipto hacia el año 1550 a.C. Pero Amosis no se detuvo en las fronteras de Egipto. Marchó con sus tropas sobre los reinos vecinos y los puso bajo su dominio. Así, el choque de las lanzas y el estruendo de los carros anunciaron el nacimiento del extenso imperio egipcio, la época deslumbrante del Imperio Nuevo. Ahora, con el control de su propio destino, esta nueva dinastía de faraones, la X-VIII dinastía, modificó las tumbas de sus predecesores. Casi todas habían sido saqueadas y sus momias profanadas. Como tumba real, la pirámide estaba acabada. Sin embargo, la cripta funeraria y la capilla mortuoria, los dos elementos esenciales desde la época de las mastabas, continuarían en el Imperio Nuevo. Solo serían drásticamente resituadas. Por primera vez, la cripta funeraria se situaría lejos del templo mortuorio. La momia real se ocultaría en una accidentada zona del desierto al oeste de Tebas, el Valle de los Reyes. Allí, al pie de una montaña a la que la naturaleza había dado forma de pirámide, se esperaba que el faraón descansaría en paz para siempre. El cambio data seguramente del reinado de Tunmosis I, hacia el año 1500 a.C. La tumba de su arquitecto, Ineni, contiene esta inscripción acreditativa de la radical innovación. Yo construí la tumba en las montañas. Nadie me vio, nadie me oyó. La escondí. Y a partir de este momento, en el Imperio Nuevo, las tumbas estuvieron en el Valle de los Reyes. El Valle de los Reyes puede contener aún algunos secretos, pero ya han sido descubiertas más de 50 tumbas aquí. Estas tumbas fueron excavadas directamente en la piedra caliza y muestran una gran variedad en su disposición de corredores, escaleras, columnas y salas. El sarcófago conteniendo el cuerpo momificado del faraón se colocaba en la cámara más profunda de la tumba. Está normalmente en la parte más al oeste de la tumba, la dirección que, en la mentalidad del antiguo Egipto, más se asociaba a la muerte. El resto de la tumba es una avenida, un pasillo, casi un canal de nacimiento, si quiere, para que el espíritu salga cuando renazca por la mañana. Todavía quedan unos pocos planos arquitectónicos de estas tumbas. Este plano incluye las descripciones y dimensiones de las alas. La unidad de medida egipcia era el codo real, la distancia desde el codo del faraón hasta la punta del dedo corazón. Un codo equivalía generalmente a 51 centímetros, pero variaba de reinado a reinado dependiendo de la estatura del faraón. Los constructores de tumbas vivían a parte de los demás plebeyos en este enclave amurallado llamado Deir el Medina. Durante la mayor parte de los periodos, 60 trabajadores y sus familias vivieron en esta ciudad. Estos hombres tenían todo tipo de privilegios especiales. Su trabajo era construir las tumbas reales. En consecuencia, tenían enormes equipos de soporte, gente que traía agua, que pescaba para ellos, que cultivaba las verduras, para que así ellos estuviesen libres para hacer lo que hacían mejor, que era construir tumbas reales. La primera huelga laboral registrada en la historia se llevó a cabo durante el reinado de Rameses III por los constructores de tumbas de Deir el Medina. Cuando sus salarios no llegaron, se atrevieron a dejar el trabajo en la tumba del faraón y marcharon a las oficinas de suministro para exigir el pago. El incidente de la huelga está recogido en documentos oficiales. Quiero decir que el faraón fue informado, tus mejores hombres están en huelga. Y estoy seguro de que esto le hizo enfadar bastante, no tanto con los trabajadores, sino con los responsables de proporcionarles los salarios y jornales, porque los trabajadores eran los que hacían la tumba real, y nada era más importante para el faraón que esa tumba donde iba a vivir toda la eternidad. Se pagó a los trabajadores y Rameses III tuvo su tumba. Como los demás faraones del Imperio Nuevo, Rameses construyó también un templo mortuorio separado, donde los sacerdotes pudieran realizar los rituales necesarios para el sustento del faraón en la otra vida. Estos monumentos funerarios fueron construidos a unos pocos kilómetros del Valle de los Reyes, cruzando el Nilo desde Tebas. El templo de Rameses III en Medinet Abu está entre los mejor conservados. Casi todos los templos del Imperio Nuevo fueron diseñados de forma similar, Medinet Abu es un ejemplo perfecto. El templo muestra al mundo una fachada impresionante, conocida como Pórtico del Pilono. Es el rasgo arquitectónico distintivo del Imperio Nuevo, tal y como la pirámide lo fue del Imperio Antiguo. El acceso a través del pilono crea un eje ritual y arquitectónico que conduce al interior del templo. Detrás del pilono hay un patio abierto rodeado por vestíbulos llenos de pilares. En algunos casos, como en Medinet Abu, hay dos de estas áreas descubiertas. Más allá de estos patios, la estructura del templo estaba originariamente cubierta con vigas en el techo. Aquí, en lo más profundo del templo funerario, se hallaba el punto central del eje, un santuario conteniendo la estatua de un dios. Estos cultos funerarios estaban amalgamados con el culto de un dios. Y este dios es Amon Re, que es el gran dios de Tebas y del Imperio. Así que estos templos se construían en realidad en honor de una forma de Amon Re, con quien el rey muerto es identificado. Y así es como el rey muerto asegura su regeneración. Además del tiempo y la distancia, otro elemento separa los templos de la antigua Tebas de los templos existentes hoy en el mundo. Cuando uno piensa en una iglesia moderna, o en una mezquita o sinagoga, piensa en un lugar donde la gente va a orar. Pero un templo del antiguo Egipto es algo distinto. Es la morada del dios. La parte más externa del templo, con su fachada de pilonos y su patio, si es accesible al público, lo es solo en un número limitado de días. A medida que penetras en el interior del templo, entras en zonas más y más exclusivas. Es la zona de los sacerdotes. Esta fue una vez la zona más sagrada del templo. Sus columnas están rotas y las vigas del techo han desaparecido. Aquí, los sacerdotes practicaban su magia manteniendo el K del faraón vivo para siempre en el más allá. Justo bajo la carretera de Medinet Abu, se encuentra el Rameseo, el templo funerario de Ramese II. A Rameses le gustaban especialmente las estatuas colosales representándole. Cuanto más grandes, mejor. En el Rameseo, muchas se hallan en ruinas. Que se sepa, el peso más enorme que transportaron los egipcios fue la gran estatua de granito de Rameses, que inspiró el poema de Shelley. Ocimandias, en la arena, rotas las facciones de un rostro duermen. Se calcula que pesaban mil toneladas. Esta estatua increíblemente grande yace todavía donde cayó, derribada por una de las pocas fuerzas más poderosas que la de Rameses, un terremoto. En la construcción de su templo funerario, Rameses sacó todo el provecho posible de un nuevo material de construcción que finalmente permitió a los faraones desafiar la ley de la gravedad. En el Imperio Antiguo y el Imperio Medio construían sobre todo con piedra caliza. Por ejemplo, las pirámides están construidas con piedra caliza. A principios del Imperio Nuevo, se abrieron enormes canteras de piedra arenisca al sur de Egipto, en un lugar llamado Hebel el Sil Sila, y esta piedra arenisca puede cubrir distancias mucho más largas, así que construir con ella permitía a los faraones edificar a mucha mayor escala de lo que previamente había sido posible. Amenhotep III era otro faraón con gusto por lo monumental. El templo mortuorio de Amenhotep III, en la orilla oeste, es el templo funerario más grande construido en esa zona. Cubre una extensión enorme. De hecho, los límites exteriores del templo aún no han sido descubiertos. Sin embargo, la mayor parte de esta edificación era de adobe. Todo lo que queda son las colosales estatuas de Amenhotep III, que una vez contemplaron a todo aquel que se aproximaba al templo. El templo funerario más antiguo que se conserva contiene un patio en un lugar llamado Deir el Bahari, justo sobre una cresta del Valle de los Reyes. Claramente inspirado en la tumba de Mentuhotep, que se encuentra hacia el sur, este majestuoso templo fue construido por Hatshepsut, la mujer gobernante más poderosa de la historia de Egipto. En realidad, Hatshepsut se representaba a sí misma como un rey y construyó algunos de los monumentos reales más grandiosos de Egipto. El templo de Deir el Bahari, que construyó Hatshepsut, era en muchos sentidos un templo bastante peculiar para su tiempo. Incluso, si uno visita el templo hoy, puede ver que asciende en dos grandes niveles. Son dos enormes terrazas que en parte construyó y en parte excavó en esta colina rocosa de la orilla oeste de Tebas. Cada terraza tiene en su fachada un elaborado pórtico. En el centro hay una rampa que permite el acceso de una terraza a otra. Y luego, finalmente, hay varios santuarios que están tallados en la propia roca, siendo el central para el dios Amón, uno separado para Hatshepsut y un tercero para su padre. Una enorme calzada, bordeada por esfinges de Hatshepsut, conducía al templo. Algunas de las herramientas que se utilizaron para hacer estas esfinges de granito se encuentran en la colección arqueológica de la Universidad John Hopkins en Maryland. En mi mano tengo un martillo de madera que fue utilizado por los constructores del Antiguo Egipto hace 3.500 años para construir el templo de la reina Hatshepsut en Tebas. Fue hallado allí, entre otros objetos, que fueron abandonados por los constructores y se puede ver que se utilizó mucho. Esta piedra es de basalto, uno de los materiales más duros que se pueden encontrar en el Antiguo Egipto. Seguramente usarían algo así para romper el granito. Así que lo que vemos aquí son herramientas muy utilizadas por los constructores del Antiguo Egipto. Hatshepsut y los demás faraones del Imperio Nuevo hicieron más que construir para su propia inmortalidad. Egipto era ahora un imperio, con sus almacenes colmados con los tributos de las naciones conquistadas. Los faraones egipcios se sentían deudores de Amón Re por sus victorias y le mostraron su gratitud construyéndole el mayor templo que el mundo haya visto jamás. Si el dios Amón mirase abajo, al gran templo construido para él en Karnak, quizás se enorgullecería de los pilonos y columnas que aún se conservan. O quizás lamentaría la pérdida de tanta belleza debido al inexorable paso del tiempo. Quizás simplemente se maravillaría del incalculable esfuerzo humano consumido en su nombre, ya que este fue un proyecto sin fin. Pilones y patios, columnatas y obeliscos. La construcción se prolongó aquí durante más de dos mil años. Solo con la muerte de la propia civilización egipcia se detendrían finalmente los trabajos en Karnak. Por entonces, el recinto sagrado se extendía a unos 243 kilómetros cuadrados e incluía 20 templos para un conjunto de distintos dioses. Incluso ahora sigue siendo el complejo religioso más grande sobre la faz de la tierra. El núcleo de todo este esfuerzo era el dios Amón Re. Una pequeña estatua de Amón, parecida a esta, se guardaba en una capilla sagrada en la parte de atrás del templo. A lo largo de los siglos, los faraones construyeron alrededor de Amón. Todavía se pueden distinguir las sucesivas fases de construcción, como ocurre con los anillos de un árbol viejo. La construcción principal de Karnak finalizó con el primer pilono que se dejó inacabado hacia el año 350 a.C. El primer pilono está en la fachada oeste del gran templo de Amón. Lo que vemos hoy es la obra en piedra que dejaron inacabada cuando se les terminó el dinero o el soporte del gobierno. O cuando alguien dijo, basta ya. Cuando se interrumpieron los trabajos, quedó una rampa para la construcción detrás del pilono. La rampa tenía paredes de adobe y soportes internos con un relleno de tierra o escombros. Esta derruida reliquia nos proporciona una visión única de las técnicas egipcias de construcción. Pones los cimientos, luego pones la primera hilada de piedras, construyes una rampa hasta la superficie de esa primera hilada de piedras, pones otra hilada de piedras, haces un trozo más de rampa, pones otra hilada de piedras y sigues haciendo esto hasta que llegas arriba. Cuando está terminado, quitas la rampa. Entonces revistes la superficie de la piedra a medida que vas quitando la rampa. Cuanta más rampa quitas, más superficie vas revistiendo, hasta que llegas al nivel del suelo. La altura de la rampa que debió haber aquí para alcanzar la altura del pilón es impresionante. Detrás del primer pilono de Karnak, un patio abierto conduce a la grandiosa sala hipóstila del templo. Un pasillo central, que conduce hasta el santuario de Amón, cruza la sala. Columnas de 21 metros bordean el pasillo. Más allá, bosques de más columnas elegantemente dispuestas en hileras. La sala hipóstila de Karnak contiene 134 columnas, más que ningún otro edificio de este tipo en el mundo. Esta espectacular sala estuvo antaño cubierta en su totalidad con enormes vigas de piedra arenisca. Construir estas columnas gigantes y colocar los bloques encima es otro ejemplo del ingenio arquitectónico egipcio. Las columnas de piedra no están hechas normalmente de una sola pieza, sino que se realizan a partir de tambores colocados unos sobre otro. Cuando estaban construyendo, en lugar de usar andamios, llenaban la sala con tierra y escombros. Así elevaban el nivel del suelo para crear una plataforma y poder colocar la siguiente hilada de piedras en las columnas. Los obreros construían una rampa y arrastraban hasta arriba las vigas del techo. Luego empezaban a sacar los escombros de debajo, dejando al descubierto las columnas. Los albañiles revestían las superficies y grababan dibujos. Al sacar los escombros descendía el nivel del suelo y se podían grabar las piedras inferiores. El proceso se repetía hasta que la sala de columnas estaba terminada. La sala hipóstila de Karnak se construyó con el sistema tradicional, bloque a bloque, nivel a nivel. Sin embargo, los faraones recurrieron también a una costumbre conocida como usurpación, el camino más corto para conseguir un edificio o escultura monumental. Normalmente cuando un faraón finalizaba un monumento, lo cubría con inscripciones y entre estas inscripciones incluía ostentosamente su nombre como constructor del monumento. Pero en el Antiguo Egipto era habitual que un faraón posterior usurpase ese monumento, en otras palabras, que cambiase el nombre del monumento, borrando el nombre del faraón original y grabando el suyo propio. Porque en el Antiguo Egipto poner tu nombre en algo significaba realmente proclamarte propietario de ello. Aunque algunos faraones tomaron medidas para evitar ser usurpados, esta costumbre no era incompatible con el concepto egipcio de dignidad real. Una vez el faraón accedía a la dignidad real, que era de hecho divina, era el rey que había existido antes y que existiría perpetuamente. Así que todo edificio construido pertenecía en realidad a ese rey que estaba ahora en funciones. Cuando llegamos a Rameses III, que vio lo que Rameses II había hecho, siempre que ponía su cartucho en los muros de su templo, los hacía tan profundos que fuese realmente imposible rellenarlos y ser usurpados por otro faraón. Las estatuas podían también ser usurpadas regrabando el nombre del faraón, que generalmente se hallaba en la hebilla del cinturón o en el pilar posterior de soporte. Incluso las estatuas del poderoso Rameses II fueron usurpadas. Un faraón posterior llamado Pinedjem usurpó esta en Karnak, o al menos eso creyó él. Debajo de la estatua, es decir, donde estarían las suelas de los zapatos, está grabado el nombre de Rameses II en jeroglíficos muy profundos. Lo puso aquí para que si alguien venía y borraba su nombre del pilar de atrás, o lo quitaba de la hebilla de su cinturón, seguramente no pensaría en mirar debajo de los pies. Así que, mientras la gente pensaría que este es Pinedjem, los dioses aún verían que esta es una estatua de Rameses II. A veces, los actos de los faraones causarían un efecto aún más letal en la obra de un predecesor. Los resultados pueden observarse en Karnak. Este templo es uno de los pocos que posee un segundo corredor ritual que penetra por el sur. Fue a lo largo del eje sur donde se hallaron los indicios de este dramático episodio. El eje norte-sur conduce a un lago sagrado donde los sacerdotes de Karnak se bañaban antes de sus rituales diarios y luego a través de varios pilones, hoy sólo parcialmente restaurados. La avenida ceremonial culmina en un camino de entrada en la pared sur del recinto. Los egiptólogos descubrieron que algunos bloques de piedra caliza utilizados como relleno de dos de estos pilonos estaban pintados y grabados. Se trataba de los vestigios de un enigmático capítulo en la historia de Egipto, el reinado de Agenatón. Las curiosas representaciones de Agenatón han llevado a algunos a creer que una enfermedad deformó espectacularmente su cuerpo y su carácter. Otros ven en sus retratos el peculiar estilo sensual de un visionario que rompió con las convenciones artísticas, religiosas y arquitectónicas. Nadie lo sabe con seguridad. Agenatón no ha emergido aún de las sombras. Agenatón y su tiempo son uno de los aspectos más interesantes y asombrosos de toda la antigua civilización egipcia. Porque fue una época en que la civilización rompió con 3.000 años de historia. Hacia el año 1350 a.C., durante los años de la decadencia de la XIII dinastía, Agenatón dirigió una sorprendente revolución espiritual. Hizo a un lado a los numerosos dioses de Egipto y los reemplazó con su único dios, Agenatón, el disco solar. Inició un cambio religioso que, según algunos, lo convierte en el primer pensador del mundo, el primer filósofo del mundo y, de hecho, el primer monoteísta del mundo. Otros se refieren a él como al faraón hereje, más preocupado por sus propias ideas que por gobernar el reino en la forma en que debería haberlo hecho. Agenatón ha sido retratado frecuentemente con su esposa, Nefertiti, y sus hijos. Algunos investigadores creen que Agenatón deseaba que los miembros de la familia real fuesen considerados como deidades, sustitutos de los antiguos dioses que él había rechazado. En la cúspide de su fervor religioso, Agenatón abandonó Tebas y construyó una capital completamente nueva 240 kilómetros más al norte. La llamó Agetatón, el horizonte del disco solar. Aquí, Agenatón pudo plasmar en la piedra sus creencias religiosas. Decretó la construcción de templos con dinteles abiertos o rotos. Con este diseño, nada impediría la entrada a la sagrada luz solar. Los rituales de Atón se realizaban en un patio abierto, y no en un oscuro altar, como se había hecho con los viejos dioses egipcios. Agenatón despachaba incluso los asuntos de estado en el exterior, bajo la luz deslumbrante del sol egipcio. Tenemos una carta de un rey extranjero, Agenatón, quejándose de que hiciese permanecer a su embajador fuera, bajo la luz del sol. Básicamente decía, si tú quieres estar bajo el sol todo el día y adorar a tu dios, hazlo, pero no obligues a mis embajadores a hacer eso también. Rompiendo otra vez la tradición, Agenatón hizo construir sus monumentos con pequeños bloques de piedra de 51 por 25,5 y por 23 centímetros. Estos eran fácilmente tallados, transportados y colocados, y por supuesto, era igual de fácil derribarlos. Agenatón murió en el año 1335 a.C. y poco después la antigua religión fue reinstaurada. Horemheb, el último faraón de la XIII dinastía, ascendió al trono en el 1319 a.C. y se apropió de los monumentos de Agenatón. Fue durante el reinado de Horemheb, cuando todos los monumentos de Agenatón fueron destruidos. Y la mayoría de estos bloques, que fueron usados para construir sus templos, fueron usados como relleno de los pilonos o pórticos que Horemheb construyó en el templo de Amón en Karnak. En la lista de faraones egipcios grabada en un templo de Abidos por un faraón posterior, el nombre de Agenatón no fue incluido. Para sus sucesores, Agenatón fue una abominación que nunca debió haber existido. Se convirtió en nadie. Los egipcios tenían un concepto llamado maat, que significaba la verdad. Pero no es la verdad con mayúsculas. Es una especie de verdad que, bien, es lo que se creía que iba a ocurrir, no necesariamente lo que ocurría. Los templos y palacios de Agenatón desaparecieron de la faz de la Tierra. Su legado quedó enterrado en el interior de los pilonos del Imperio Nuevo durante más de 3.000 años. Incluso hoy, los que desean entender a este misterioso faraón tienen que reconstruir su historia a partir de fragmentos. En el Antiguo Egipto, el tamaño definitivamente importaba. El tamaño de las tumbas, templos y estatuas reales estaba calculado para provocar una gran admiración. Pero estos lugares sagrados presentan otra dimensión. Todas las estructuras poseen significados simbólicos tan importantes como los fundamentos sobre los que se levantan. Las antiguas edificaciones egipcias, los templos en particular, eran simplemente símbolos en miniatura del universo. Cielo, tierra, inundaciones, cosechas. Este era el universo, o cosmos, que rodeaba a los antiguos egipcios. Los arquitectos reales vinculaban sus sagrados monumentos al cosmos, representando en piedra sus potentes fuerzas naturales. La idea central de las estructuras funerarias del Antiguo Egipto es agrícola. Cuando un campesino egipcio cogía una semilla aparentemente muerta, la enterraba y formaba un pequeño montículo de tierra sobre ella, ocurría algo mágico. Un ser vivo surgía de ella, una planta. Lo que hacía que esto ocurriese, según los egipcios, era el dios Osiris. Osiris era la fuerza que posibilitaba que la vida surgiese de la muerte. El montículo de tierra sobre la semilla es la idea central de las estructuras funerarias del Antiguo Egipto. El cuerpo en el interior de la tumba es la semilla, y la tumba, la superestructura, es simplemente el montículo de tierra. Este símbolo agrícola del Renacimiento era la idea central de toda tumba real, desde las pirámides y mastabas hasta las criptas funerarias del Valle de los Reyes. Al mismo tiempo, muchas de estas tumbas hacían referencia a una segunda dimensión del cosmos, el cielo. Los egipcios habían observado que las estrellas polares del firmamento nunca se hundían en el horizonte. Parecían ser la personificación de la vida eterna. Los textos de las pirámides que empezaron a aparecer con la V Dinastía imaginaban la vida del faraón después de la muerte entre esas imperecederas estrellas del norte. Su alma asciende al cielo y se convierte en inmortal, como las estrellas inmortales que giran alrededor del polo celeste. Lo que el faraón está haciendo realmente es lo mismo que hacía cuando estaba vivo en la Tierra, está dirigiendo el cosmos. Incluso antes de que estos textos apareciesen, la simple estructura de las pirámides sugería que el vínculo con las estrellas polares ya existía. Sin excepción, todas las pirámides de la Tercera y Cuarta Dinastías tenían un corredor de entrada procedente de su lado norte. Este pasillo, con un ángulo de aproximadamente 30 grados, servía para lanzar al Ká directamente a las estrellas inmortales del cielo del norte. En el interior de las pirámides, el techo de la cripta funeraria estaba a menudo grabado o pintado con un manto de estrellas, otro recordatorio del destino inmortal del faraón. Algunos incluso ven el diseño de la pirámide escalonada de Yoser como una escalera hacia su celestial más allá. Pero las tumbas también reflejaban un tercer aspecto del cosmos, el sol. Se dice que las caras de las pirámides representan sus rayos inclinados. La forma piramidal puede vincularse a sí mismo al culto solar que floreció en la ciudad de Heliópolis mucho antes de que el desierto se la tragase. Un faraón posterior construyó lo que parece ser una réplica del templo solar de Heliópolis. Su figura de culto era una pequeña piedra en forma de pirámide cubierta de oro y colocada sobre un pequeño podio. Juntos forman un obelisco. El obelisco, como el resto de la arquitectura en el Antiguo Egipto, es un símbolo religioso. La punta, desde luego, tiene forma de pirámide. En el Antiguo Egipcio se llamaba el Benben. Era un símbolo del sol, que era muy importante para los egipcios porque el sol era imperecedero. Nacía cada mañana y moría a cada noche, para renacer al día siguiente, y por eso tenía ese sentido de continuidad y eternidad. Existen indicios de que la misteriosa esfinge puede estar también relacionada con el culto al sol. Las pistas se encuentran en las ruinas de un templo situado justo enfrente de la gran bestia de piedra. Se trata de uno de los pocos templos egipcios que poseen dos santuarios. Su forma sugiere que era un templo solar. Estos dos santuarios están en el eje este oeste del templo. No están encarados hacia la esfinge, tal y como se haría de esperar, sino hacia más allá de la esfinge, hacia la meseta. Y es justo este el eje en el que el sol se pone en el equinoccio. Los templos del Imperio Nuevo estaban saturados de referencias simbólicas, desde el santuario inferior hasta los pilones frontales. El pilono o pórtico tenía la forma del jeroglífico del horizonte, por lo que el propio templo tenía un significado cosmológico y toda la decoración reflejaba eso también. Desde los tiempos más remotos, el papiro simbolizaba el Bajo Egipto y el Loto el Alto Egipto. Su uso en el arte y la arquitectura era un constante recordatorio de que el faraón reinaba sobre ambas tierras. Las columnas de los templos estaban a menudo esculpidas en forma de tallo de papiro con las hojas desplegadas. También aparecían en forma de haz con las hojas cerradas. En algunas columnatas, sobre todo en las construidas por Rameses II, se abandona este aspecto fasciculado por una apariencia monolítica. El Loto puede encontrarse en forma de haz o bien esculpido en relieve, como en este pilar de Karnak. Quizás ningún lugar ofrece más simbolismos que el templo de Rameses II en Abu Simbel. Aquí, Rameses se esculpió en la ladera de una montaña colosales estatuas representándole. Las figuras tienen una altura de seis pisos. Rameses se aseguró de vincular Abu Simbel con el universo. Puso estatuas suyas y de tres dioses en lo más profundo del templo, al final de un corredor de entrada cuidadosamente diseñado. Dos veces al año, el sol penetra en el templo, llega hasta Rameses y lo baña con su luz. Pero Abu Simbel representa también otro símbolo más terrenal. Su construcción al sur de Asuán, al sur de la frontera del Antiguo Egipto, fue algo muy muy deliberado. Se construyó allí, realmente, como proclamación política. En esa época, durante el reinado de Rameses II, existía una gran rivalidad entre los egipcios y los nubios, el pueblo que habitaba al sur de Egipto. Abu Simbel sirvió, en realidad, como un letrero gigante para los nubios, que decía, no vayáis más al norte de este templo. Este temible faraón, Rameses II, no es la persona que asociaríamos con un gesto de sentimentalismo. Sin embargo, en Abu Simbel existe un segundo templo que parece ser precisamente eso. Estaba dedicado a Nefertari, la primera esposa de Rameses, y su favorita de entre todas sus esposas e innumerables concubinas. Es claramente una señal de su afecto hacia ella. El hecho de que en la fachada del templo se alternen las estatuas de Rameses y su esposa, ambas del mismo tamaño, generalmente, es otro signo del afecto y la estima en que la tenía. Creemos que, irónicamente, Nefertari murió hacia la época en que el templo fue consagrado. O sea que no sabemos si Nefertari llegó a ver nunca su templo. Hoy día, casi nadie hace esculpir una montaña para su ser querido. Sin embargo, todavía existen referencias arquitectónicas al cosmos. Solo hay que saber dónde mirar. Aquí en Los Ángeles, una especie de final del camino de la fama de Hollywood, hay una pequeña estructura que parece la hermana pequeña de la Torre Eiffel. Pero de hecho, y creo que sin proponérselo, en ella se incorporó el catálogo completo de simbolismos cosmológicos. Tiene cuatro mujeres de la historia de Hollywood que sostienen una cúpula, como los cuatro rincones de la Tierra, los cuatro puntos cardinales del firmamento. Hay un eje cósmico que se dirige desde esta cúpula hacia el cielo, y Marilyn Monroe está allí arriba, en la cima, presidiendo como una diosa todo el cosmos. La pirámide, quizás el símbolo más auténtico del antiguo Egipto, ha viajado muy lejos desde las orillas del Nilo. Hace ya tiempo que el eco de los cinceles en la roca no se oye en el valle del Nilo. Los grandes constructores de Egipto hace tiempo que son solo polvo. Sin embargo, sus inspirados diseños se han convertido en legado del mundo, renacido innumerables veces a través de los tiempos. En la moderna arquitectura funeraria se incorporan a menudo temas egipcios. Los monumentos están adornados con la antigua gola y la moldura llamada toro, o grabados con símbolos egipcios. En un cementerio de Boston, una esfinge siempre vigilante conmemora a los caídos en la guerra civil. En el otro extremo del país, las tumbas pirámides se alzan bajo la sombra del ayuntamiento de Los Ángeles. Los arquitectos modernos reviven a veces la forma de los monumentos egipcios, pero no el significado. Como si no explicar el obelisco conmemorativo de George Washington, un símbolo vinculado al dios Sol, Re. Hasta este siglo, la pasión por los objetos egipcios podía satisfacerse llevándose una estatua u otra reliquia de gran tamaño. El obelisco era quizás el mejor souvenir del antiguo Egipto. Monumental, exótico, grabado con jeroglíficos, era el símbolo perfecto de esta extraordinaria civilización. Pero llevarse a casa un obelisco ofrecía otro aliciente más, tener la oportunidad de revivir la experiencia que más crispaba los nervios de los antiguos constructores egipcios. Luchar con una colosal barra de quebradizo granito, sabiendo que un solo movimiento en falso, la haría partirse en dos instantáneamente. Este obelisco, originariamente erigido por Tunmosis III, fue donado a los Estados Unidos en 1869 por el Gedibe Ismail, gobernante egipcio. La tarea de trasladarlo fue asumida por un oficial de la marina llamado Henry H. Gorinch. En esa época, el obelisco de siete pisos de altura estaba en el puerto de Alejandría. Gorinch construyó un andamio a su alrededor y cubrió el obelisco con una caja de madera protectora. Luego levantó cautelosamente el obelisco de su base. Gorinch tuvo que hacer un agujero en su barco de vapor para que cupiese en su bodega el enorme obelisco. Tras varias angustiosas jornadas en el mar y en tren, el obelisco estaba preparado para ser erigido. Gorinch utilizó un mecanismo de diseño propio para colocar el obelisco en su lugar. Con grandes crujidos, el obelisco de 224 toneladas se asentó en su base en el Central Park de Nueva York. Hoy todavía se puede ver allí. No sabemos con seguridad cómo los egipcios erigían sus obeliscos. Tenemos distintas teorías. Según una de las mejores, se creaba una enorme estructura de adobe que rodeaba la base del obelisco. Esta estructura tenía una rampa que llevaba hasta arriba y sobre la que el obelisco era arrastrado encima de trineos. Quizás la base del obelisco se llenaba de arena. Se hacía caer al obelisco en la arena y luego la arena se quitaba desde el fondo. Y de esta forma el obelisco descendía lentamente sobre su base. El propio pedestal parece haber jugado un papel crucial en el enderezamiento del obelisco. Todos tienen una ranura en un lado. Y deducimos que el borde del obelisco encajaba en esta ranura cuando se le dejaba caer sobre la base. Y luego el obelisco era erigido a partir de este ángulo. Aunque quizás los secretos de construcción de los egipcios no sean descubiertos jamás del todo, su singular estilo es inmediatamente reconocible y ampliamente imitado. Los diseños egipcios han transformado todo, desde edificios de oficinas hasta cines o zoológicos. A finales de los 60 se pasó de la imitación a la acción. La construcción de la presa de Aswan puso en peligro decenas de antiguos templos en el lugar donde una vez estuvo Nubia. Incluso Ramese II sufrió este asalto cuando el agua empezó a avanzar hacia el templo de Abu Simbel. Un equipo internacional de rescate llevó a cabo una osada misión para salvar el monumento. El plan requirió cortar literalmente el antiguo templo en cientos de trozos. Cada fragmento fue numerado, catalogado y almacenado. Finalmente, la colosal estructura fue cuidadosamente montada de nuevo a unos 60 metros por encima de su anterior emplazamiento, fuera del alcance del agua. Hoy, cuando uno va al templo, no ve ni siquiera las marcas de las sierras que cortaron el templo en varios fragmentos. Es una increíble proeza de la ingeniería, algo que probablemente Ramese II admiraría. Los faraones se sorprenderían, sin duda, de los diversos usos a los que se ha destinado la pirámide hoy. El interior de las antiguas pirámides era el lugar más exclusivo que los egipcios construyeron. Eran para los restos mortales del dios rey. Las pirámides modernas, por el contrario, son para tanta gente como quepa adentro, para pistas deportivas, como en Long Beach, casinos, como en Las Vegas, o estadios deportivos como la pirámide de Memphis. Las pirámides modernas son ligeras y diáfanas, y son estructuras esqueléticas más que estructuras sólidas y pesadas. La arquitectura egipcia ha seguido viva, independientemente de los faraones a los que una vez sirvió. Pero la fama pertenecerá siempre a aquellos antiguos constructores que adornaron el valle del Nilo con un esplendor imperecedero. El constructor más grande de la historia egipcia es Ramese II. Solo el número de monumentos que construyó y la escala de dichos monumentos lo convierten, de lejos, en el más grande de todos los antiguos constructores egipcios. Hashepsut puede considerarse como uno de los más grandes constructores de Egipto. Quizás no el más grande, pero su templo en Deir el-Bahari es realmente uno de los tesoros arquitectónicos de Egipto. Erigió varios pares de obeliscos en Karnak. Llevó a cabo un número muy importante de proyectos durante los 12 o, como máximo, 15 años que estuvo en el trono. O sea que no tuvo, en realidad, mucho tiempo para construir, pero lo utilizó realmente bien. En algunos aspectos, probablemente, Snofru es uno de los más importantes porque desarrolló la pirámide. Durante el Imperio Nuevo, probablemente a Menjotep III es el más importante. creó una especie de arquitectura gigantesca. En su búsqueda de la eternidad, estos grandes faraones desafiaron los límites del arte, la ciencia y la imaginación. El resultado es una combinación de gracia y monumentalidad, una visión creativa que, 40 siglos más tarde, es aún una maravilla. Aunque hoy construimos edificios más grandes, miramos con cierta envidia a esta avanzada civilización, cuyos grandes constructores hicieron tanto a partir de simple barro y piedra, en su tranquilo universo, a la orilla del Nilo. La oilla del Nilo. La oilla del Nilo. La oilla del Nilo. ¡Gracias! ¡Gracias!